Mi corazón por ti date compasión ante tu mirar Sin tu cariño otro no puedo vivir, no momento más Esta palabra son toda mi verdad, toda mi razón Yo sé que tú vendrás, pero sentirás como siento yo Ay, cómo vivir sin la ilusión, solo por el mundo Ay, cómo sufrir en la inmensidad sin ti Hace un tiempo que la desoledad no es una acusión Y poco a poco ya debe palpitar a mi corazón Yo soy el hombre que por primera vez saco libertad Y sabe que es tarde, es como yo también, luego sonidas Ay, cómo vivir sin la ilusión, solo por el mundo Ay, amor, 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 el tiempo irá, tendrás que quererme Ay, si no estás aquí, prefiero partir Por siempre